Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a InfoClima. Excelente comienzo de semana para toda la región centro y la región pampeana del país, con cielo con nubosidad variable y despejado, en tanto que en el extremo norte de la República Argentina el tiempo estará inestable con tormentas. Y nos situamos en la provincia de Córdoba, donde en todo el sector este, en el centro y en el sur, cielo despejado, buena presencia del sol hará que durante la tarde las máximas alcancen los 24 y 25 grados, pero hay que tener en cuenta que durante la noche y a primeras horas del día las temperaturas mínimas descenderán hasta los 6, 7 y 8 grados. Es muy frío a las primeras horas del día, así que a no salir desabrigado. Recuerde, para más información, infoclima.com. Hasta la próxima.